la historia de un gran amor esto es algo inesperado para ustedes lo sé porque es algo romántico y así como este vídeo si veo que la gente le gusta de esos tutoriales estaré subiendo vídeos como y en turbanda en merengue también romántico para también que le guste montar merengue moderno esto está en el acordeón de sobre el acordeón bajito como decimos eso es más bonito que el acordeón de si bemol este es más bajito cortamos 1, 2, 3, el artículo número 3 para afuera 4 y 5, entonces así o sea, hacemos ahí miren ¿vieron ahí? fácil Música Más despacio, venimos aquí Música Entonces para adentro Música Para afuera, vieron ahí? Música Si va aprendiendo, ve a darle like Suscribirte también ahí, compartiendo con los demás Para que también puedan aprender Música Recordándole también que tengo una clase, tengo clase personalizada Vía cámara Pero ya esas son clases pagadas Obviamente, porque ya es un tiempo extra Este tiempo yo lo dedico Un tiempo extra que tengo Hago los videos para subirlo cada lunes Como estoy haciendo ya Mayormente, pero si es clase personalizada Son pagadas Ya ustedes saben Para tomar más tiempo con una sola persona Entonces, dicho que ya saben la introducción Todo para afuera, miren Entonces para adentro Entonces para afuera Música Siempre con swing Un, do Música Música Ok, entonces voy a aplicar aquí Cuando hace Una Una Dos Cosér Cuore 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 Miren, para afuera. Miren, para afuera. Miren, esto está fácil ahí. Más fácil que la parte del principio. No sé. Para afuera, para adentro. Todo para afuera. Con 2, A, C. Para adentro, entonces. Para adentro, también. Para afuera. Que es en la tecla que está ahí, miren. La número 5. 5 y la que sigue ahí. La número también 5 de la carrera de adentro. Y la de afuera también. Contando de abajo para arriba. De aquí abajo para arriba. Esos 3 teclas, las que se usan para. No sé. Miren. Esta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Son un salón. Para adentro, para afuera. Entonces. Estos son dos partes. eso sonaría así ok entonces ya básicamente voy a dar la parte del canto la parte del canto llegando va la parte del canto para afuera todo mi gente debe sonar así una vez yo dije una vez yo dije mi felicidad es completa me tiro lo dicho esas palabras fueron inciertas para ser feliz se necesitan muchas cosas yo solo contaba con el amor de una rosa eso sonó de acorde una vez yo dije mi felicidad es completa me tiro lo dicho esas palabras fueron inciertas para ser feliz se necesitan muchas cosas yo solo contaba con el amor de una rosa si la quería si deseo yo la amé básicamente eso pueden hacer así si no acorde que yo hago aquí ese es el círculo armónico ese pero lo pueden hacer así una vez yo dije mi felicidad es completa para adentro una vez yo dije mi felicidad es completa para adentro una vez yo dije mi felicidad es completa para adentro pero me olvidó y me pregunto por qué debe ser así una vez yo dije mi felicidad es completa el círculo lo dicho esas palabras para adentro para adentro se necesitan muchas cosas y cuando contaba con el amor de una rosa si la quería si deseo yo la amé cuando olvidó yo me pregunto pero me olvidó y me pregunto por lo mismo lo mismo de ahorita voy rápido porque ya lo apliqué para ver ella me decía yo te quiero y tú no sabes y si hoy te dejo es por culpa de mis padres ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios y yo para ella quizás fui una ilusión yo creo que fue eso y no fue ningún temor no hay que separar lo que uno cree entonces ya me querías la segunda parte yo creo que fue eso y no fue ningún temor que nadie se para lo que uno cree pues nadie se para lo que uno cree puede ser así ella yo creo que fue lo que siempre pedí a Dios yo para ella quizás fue una ilusión creo que fue eso y no fue ningún temor que nadie se para lo que uno cree Muy bien. Otra vez despacio, miren. Si tú me ibas a dejarme, dime por qué. Y si te amaste, yo te quiero, yo te adoro, y tú te vas, me dejas solo. Entonces, otra vez, lo voy a explicar para cuando. Si tú me ibas. Esa parte se mete ahí, por ejemplo, va. Si tú me ibas a dejarme, dime por qué. Básicamente lo mismo ahí. Para afuera, para afuera. Miren, para adentro. No sé. Lo mismo, la misma tecla, pero uno para afuera y para adentro. Dos y dos. Si tú me ibas a dejarme, dime por qué, me hiciste amarte. Yo te quiero, yo te adoro, y tú te vas, me dejas solo. Otra vez explico. Cuando pasa, cuando canta. Si tú me ibas, yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro, y tú te vas, me dejas solo. Miren. Para afuera, ¿verdad? Miren. Se repite así mismo dos veces. Miren. Miren. Esto. Miren. 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.